Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en esta ocasión les voy a preparar una receta que está riquísima. Es pozole rojo mexicano. Para esta receta vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Aquí yo tengo espinazo de puerco y también tengo maciza. Es un kilo de espinazo y medio de maciza. Ya la tengo bien lavada y ya está bien limpia. Hay que lavarla para que se le quite la sangre y todo lo que pueda traer. También vamos a necesitar 5 hojas de laurel, 3 dientes de ajo con tu incáscara, media cebolla grande o una cebolla chica completa, 1 kilo de maíz, cozolero, ya al ver que viene precocido. Para la salsa vamos a ocupar los siguientes ingredientes que son media cebolla, 10 chiles guajillo, 2 chiles pasilla, pimienta esta de bolita, 10 pimientos de bolita, 2 dientes de ajo, 3 chiles de árbol, pero estos son opcionales. Ya quien quiere ponerle pues le agrega y si no pues no. Esto es para que le de un sabor picocito, pero pues es completamente opcional. A mí le vamos a agregar la de sala necesaria y consomé de pollo. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a poner a cocer primero la carne. Aquí en una cazuela ya la tengo con agua hirviendo y le voy a agregar la carne. Voy a esperar a que hierva para retirarle toda la espuma que se le hace encima para agregarle todos los demás ingredientes a la carne. Bueno, pues aquí la carne ya empezó a hervir y ya se le hizo pues espumita y todo esto cafecito que se le hace encima al caldo. Hay que retirárselo antes de agregarle los ingredientes. También quiero comentarles que es muy importante que su pozole lleve hueso, que la carne tenga su huesito porque le da muy rico sabor el hueso al pozole. Pero si le ponen espinazo, pues ya el espinazo ya tiene su hueso. Ya no tienen que comprar hueso aparte. Así le voy a retirar todo lo cafecito que se le hizo al caldo. Bueno, pues una vez que ya le retiré todo lo cafecito que se le hizo al caldo, le voy a agregar los ingredientes que va a llevar la carne. Aquí le voy a agregar la cebolla, las hojitas de laurel, los dientes de ajo. También le voy a agregar sal. Yo le voy a poner sal de grano, pero ustedes pues de la que ustedes tengan. Más o menos esta cantidad. Pero hay que estarla rectificando para probar a ver si le falta sal. Recuerden que la sal pues ya va al gusto. Lo voy a tapar para que se cosa más rápido. Y ahora el siguiente paso es, vamos a poner a hidratar los chiles. Aquí ya tengo yo el agua caliente. Ya le voy a agregar los chiles. Los voy a dejar de que hiervan 10 minutos. Y una vez que ya hayan hervido 10 minutos, les voy a apagar y los voy a tapar para que se hidraten por completo. Pues la carne la vamos a dejar hasta que ya se ablande, que esté precocida. Para después agregarle lo que es el maíz. Ya que el maíz ya viene precocido y pues no se tarda tanto en cocerse. Más adelantito se lo vamos a agregar. Bueno pues ya, el siguiente paso, vamos a lavar el maíz pozolero. Le vamos a dar varias encuagadas, las veces que sea necesaria. Hasta que esté limpia. Este maíz ya está listo, ya es el maíz que viene descabezado. Lo único que tenemos que hacer es enjuagarlo varias veces y drenarlo. Una vez que esté bien enjuagado, lo ponemos a escurrir. Y ya se lo vamos a agregar. Hay que enjuagarlo muy bien para retirarlo de toda la suciedad que trae. Así lo vamos a hacer varias veces. Pues aquí la carne ya se suavizó mucho, ya está pues casi lista. Ahora le voy a agregar el maíz. ¿Cuándo sabemos cuando el maíz ya está listo? Cuando ya está pues muy blandito y así como que se abre. Se abre y que está ya pues bien suave. Es cuando ya está. Yo aquí le estoy agregando un kilo de maíz, maíz posolero. Pero pues ya también va al gusto de cada persona. Si les gusta con menos maíz, pues pueden agregarle menos. Así lo voy a dejarle una media hora más para agregarle ya la salsa de lo que es el chile. También le voy a agregar, hay que agregarle un poco más de agua. Bueno pues aquí ya como quien dice el pozole ya casi está listo. Después de una hora de agregarle el maíz posolero, ya le vamos a agregar lo que es su chile. Y lo vamos a llevar todo a la licuadora. Bueno pues en primer lugar vamos a agregarle lo que es la cebolla. La cebolla, los dientes de ajo, la pimienta. Y un ingrediente muy importante que olvidé mencionarles al inicio es el orégano. También le vamos a agregarle una cucharadita de orégano. Ya que este le da un riquísimo sabor al pozole. Y le vamos a agregar también una cucharadita de consomé de pollo. Ahora sí le agregamos el chile. Y le vamos a agregar agua para llevarlo a licuar. Algo que también les quiero comentar es que si a ustedes no les gusta con tanto chile, pues no es necesario que le agreguen, pues ya aquí sí que va al gusto. No es necesario que le agreguen la misma cantidad que yo puse de chile para el kilo y medio de carne. Este ya varía mucho, ya depende del gusto de cada quien. Y ahora sí voy a licuar todo. Pues aquí ya tengo el chile, ya está bien molido. Y ya se lo voy a agregar al pozole. Pero hay que colarlo. Para que no se le vaya nada de cascarita. Así lo vamos a ir colando. Así lo vamos a ir colando hasta que quede todo adentro de la cazuela. Bueno, pues ya le agregué su chile y lo voy a dejar media hora, una media hora más para que hierva bien y se concentre todo el sabor con su chile y todo lo demás. Ya le retiré lo que es la cebolla que le había agregado al principio y sus dientes de ajo. Así lo vamos a dejar hervir, una media hora más. Pues aquí este pozole ya quedó listo y está delicioso, quedó riquísimo. Algo que les quiero comentar es que si a ustedes no les gusta con tanta cebolla, con que le agreguen cebolla a la carne es más que suficiente. Cuando ponen a cocer la carne ya no es necesario que le pongan al chile si a ustedes no les gusta tanto la cebolla, como yo lo hice. Pero pues queda delicioso así de esta forma y si a ustedes, ustedes también lo que pueden hacer es desmenuzar la carne. Yo aquí desmenuzé una parte para agregarle en el momento de servir. Esta carne quedó bien blandita y bien rica. Vamos a servir. Bueno, pues aquí ya serví. Ahora le voy a agregar de la carne que tengo aquí desmenuzada. Para que esté más rico este pozole. Yo lo voy a acompañar con repollo ya bien lavadito y desinfectado. Hay a quienes les gusta con lechuga, pero a mí me gusta con repollo o col, como ustedes lo conozcan. Con su limoncito y su cebolla también. Le voy a agregar su cebollita. Bueno, le vamos a agregar limón al gusto. Hay quienes también les gusta con rabanitos, pero pues a mí así me gusta y está delicioso este pozole. Espero que esta receta sea de su agrado y se animen a prepararla. Los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan ver todas las recetas que yo con mucho gusto les comparto. Denle like si les gustó. Compártanla por favor. Nos vemos en un próximo video. Que pasen bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!